El Pelotón 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 Y la gente del pueblo que siempre te dice, te apoya y te dice, te alienta a que sigas, uno lo hace por eso, más por esa voluntad. Muchas gracias y gracias a ustedes que siempre están apoyando al deporte y bueno, esperemos que haya más actividad física. Julio, bueno, volvieron las carreras. Qué lindo, volvieron las carreras, la verdad que recontentos, a pesar de que todavía no estamos bien, lo mejor que nos puede pasar es que volvamos a andar bien. Un día espectacular, felicidades para Alfredo Álvarez que tomó la iniciativa, la gente del Portes que colaboró con esto, los banderilleros. Invitamos a los competidores para que se acerquen, para poder hidratarse. Bueno, la lluvia lo puso en una barrita de cereal y también que puedan acercar sus numeritos, los numeritos de inscripción, los autos pudieron acompañar toda la carrera y no nos molestaron. El premio del primero al tercero en efectivo, poquito barro, muy poco, así que... Quinto en la general, la verdad que lindo, muy contento. Y hasta el quinto en la general, categoría Master A, Master B, Master C, Master B. Sí, bueno, seguro, nosotros del fin de categoría promocional es libre. Vamos al desafío de las rutas, así que esto nos viene bárbaro para entrar un poco en competencia. Al otro fin de ahí carrera en la guerra. 15 competidores que ya han llegado, 15 competidores, esperamos por los 11 que quedan. Gracias, gracias por estar. Y se siguen acercando.